Continúa la leyenda de Andrés Kozak, un nuevo título, se lo debía Ballester en el corto tiempo, ¿cuáles son tus primeras sensaciones? Una alegría enorme, creo que este grupo trabajó mucho para volver, volvimos al Nacional del año que viene, volvimos a ganar un metro, Ballester volvió a ser Ballester, y obvio, jerarquía, nivel de juego, y ánimo a todo el mundo, a los chicos de las inferiores, a los grandes, a nosotros, el club volvió a casa. Y respecto a los anteriores torneos, Ballester siempre estuvo en la puerta, y no se le daba, ¿para vos qué le faltaba para terminar de dar el salto? Ganar esta clase de partidos, el último, siempre nos quedábamos en la puerta, pero bueno, hoy se dio negrito. ¿Y hay más hilo en el carretel para Andrés? Uno más por lo menos. Muchas gracias.